Monserrat Oliver suele ser muy desinhibida en el programa, Monse y Joe, sin embargo, recientemente sorprendió por la forma en que piropeaba y tocaba las manos de su invitada. Cuando Larisa de Macedo Machado, más conocida por su nombre artístico, Anita, habló acerca de que extrañaba a su familia y quería un abrazo, Oliver le dijo que ella se lo daba, por lo que la brasileña le explicó que no era lo mismo. En seguida, Monse insistió en que tampoco abrazarla. Se sentía como los abrazos de su progenitora, pues le dijo que ella estaba, más buenota. Después durante toda la entrevista, estuvo tocando sus manos, sin embargo, Anita de forma elegante la soltó. ¡Suscríbete al canal!